Uno de los principales escritores del género de terror y en general de la literatura misma fue el autor norteamericano llamado Edgar Allan Poe, un enigmático personaje que, con ayuda de su pluma e inspiración, nos dejó un gran legado del terror. Sin embargo, tal parece que todo ese misticismo, misterio y suspenso propio de sus obras se transfirió a un momento de su vida, un caso auténtico que, con el paso del tiempo, forjó una leyenda urbana. En este breve segmento nos adentraremos al misterioso caso de la muerte de Mary Rogers y cómo éste se vio conectado con el reconocido escritor. Sin más por el momento, disfruta de este video. Nuestra escalofriante anécdota comenzó en una tarde calurosa de verano, en un 28 de julio del año 1841. De pronto, dos jóvenes amigos, llamados James Bollard y Henry Malin, encontraron un extraño objeto flotante sobre el río, y al revisarlo se dieron cuenta que era ni más ni menos que el cadáver de una mujer, la que más tarde sería identificada como Mary Rogers, una joven de apenas 21 años de edad. La joven había sido golpeada, violada y torturada hasta el cansancio, pues incluso había sido atada de pies y manos. Como era de esperarse, dada la brutalidad de este crimen, tal caso generó un gran revuelo en la sociedad, enganchando a muchos con el proceso de este mismo, y uno de ellos fue el escritor Edgar Allan Poe. Desde que tal horrible caso sorprendió a la comunidad, la policía no descansó en la búsqueda de un culpable, y rápidamente dos hombres fueron vinculados con el sanguinario asesinato. En primer lugar, la policía vinculó la culpabilidad del crimen con John Anderson, el jefe de Mary, que la acompañaba todas las noches hasta su casa cuando salía de trabajar, y aunque fue metido preso por no tener una coartada, fue liberado ante las sospechas de las autoridades, pues se creía que el verdadero asesino fue ni más ni menos que su novio, el joven llamado David Payne. Payne había estado con su novia toda la mañana previa a su muerte, sin embargo, fue declarado inocente por su coartada aceptable. Aún así, el joven se suicidó horas después en el lugar de la muerte de Rogers, y aunque muchos pensaron que lo hizo por culpa, otros pensaron que lo hizo por mera tristeza y desesperanza, ya que experimentó la noticia de la muerte de su novia. Días después, tras dejar el caso como inconcluso, Edgar Allan Poe comenzó a obsesionarse con este mismo, y poco después publicó su historia llamada El misterio de Mary Royette, en clara referencia a Mary Rogers, incluso trasladando todo el contexto de Nueva York a París. Como era de esperarse, muchos comenzaron a especular y a preguntarse el porqué del conocimiento tan exacto de Poe sobre este tema, pues incluso las autoridades llegaron a exclamar que el escritor sabía mucho más de lo que un ciudadano ajeno a la policía podría saber, incluso rumorando sobre la factible culpabilidad de Edgar Allan Poe. En cada verso, en cada línea, el autor reflejaba exactamente el contexto real de Mary Rogers, su vida antes del trágico acontecimiento, y de forma más abrumadora, el proceso de su muerte. Todos los datos eran exactos, las zonas, los intervalos de tiempo, el sufrimiento de Mary. Aún así, la gente creyó que simplemente todo se había debido a la asidua y brillante habilidad del escritor para imaginar contextos aterradores y escalofriantes, dejando su culpabilidad como algo incorrecto. Pero a la fecha, hay algunos que creen que Poe sí mató a Mary Rogers. Lejos de todos los datos exactos, hay uno que simplemente no cuadra con la historia real. En la historia de Poe, la protagonista había muerto por culpa de un oficial de la marina, un hombre que no veía a la mujer desde tres años atrás. Pero aquí comienza lo misterioso. Tres años antes de la muerte de Mary Rogers, esta desapareció por dos semanas completas, y según ella dijo, estaba pasando unas vacaciones con amigos. De forma más extraña, fuentes extraoficiales revelaron que Edgar Allan Poe llegó a visitar la tabaquería de Anderson, donde Mary trabajaba, justamente en 1838. Así es, tres años antes del asesinato. De forma más escalofriante, la joven fue vista días antes de su muerte caminando con un hombre parecido al marinero de la novela, solo que este portaba una gran capa de color negro. Muchos hasta el día de hoy creen que Poe sabía demasiado, y que en efecto fue el asesino. Otros más defienden más bien su inocencia, pero no niegan que el escritor sabía incluso más que las autoridades. La verdadera duda siempre será, ¿a quién se refería Poe cuando describía a ese misterioso naval? Y más inquietante aún, ¿cómo sabía tanto de este caso? Me encantaría dieras tu opinión en los comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.